Dos garteñas para ti, con ellas quiero decir, te quiero, te adoro, mi vida. Ponles toda tu atención, que tendrán tu corazón y el mío. Dos garteñas para ti, que tendrán todo el calor de un beso, ese beso que te di y que jamás encontrarás en el calor de otro querer. A tu lado vivirán y te hablarán como cuando estás conmigo y hasta creerás. Que te dirán, te quiero, pero si un atardecer las gardenias de mi amor se mueren. Es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!